Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva, vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado La Biblia, la Biblia nos dice que Tú eres Rey Y sabes Señor, te miro y mi corazón te siente también Moriste vilmente en aquella cruz por mí Me diste una nueva, vida también Llenaste un vacío en mi ser ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte? Gracias por ver el video.